Al parecer, una avería en el sistema de aguas impide la reapertura de esta área que el pasado sábado fue reinaugurada por el gobernador de Anzuategui, Luis Marcano, tras la realización de trabajos cuya inversión superan los 50 mil dólares. Dos o tres veces se ha reinaugurado la emergencia de adultos y todavía funciona en el área de consulta externa. Eso limita muchas cosas. En primer lugar, los que pasamos consulta diario, en el caso nuestro, los pacientes hematológicos, tenemos que casi consistir los pacientes de hematología con los que están en el área de emergencia. Y los pacientes hematológicos son pacientes potencialmente fáciles de contaminar. El profesional de la salud informó que el área que es usada actualmente para la atención de emergencia no cuenta con climatización ni baños adecuados. Además, este hospital también tendría déficit de personal. Recordemos que el mismo atiende a pacientes de Ciudad Bolívar y de toda la zona sur del estado de Anzuategui. Y, por ejemplo, una enfermera debe atender al menos 20 pacientes por turno. Jesús Albino, Noticias EBTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!